O a lo mejor, ¿sabés por qué? Porque tiene tanta confianza Walter García con la pelota en los pies, que prefiere él resolver la situación. Marcra y el pájaro, que la lanzó. ¡Gol! ¡Golazo de Quilmes! 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 ¡Qué lindo! Así es, inesperado para el arquero a guiar. Rápido, sin dudar, vio que tenía la chance, sabía dónde estaba el arco. Y Marcra, el hombre que tiene la posibilidad de ser titular en este partido, no la quiere desaprovechar. Fíjate cómo saltó Tal con Ceballos. Y nadie fue con Marcra. Pensando que a lo mejor iba a ser rechazada por Tal esa pelota. Por eso no aprieta en la marca Bella. Lo deja, aunque sea pararla, dominarla. Muy bien, Marcra. El equipo de Quilmes que favorece a la BH. Se ha quedado Quilmes. Sí, se tiene que meter en el partido. Cada minuto que pasa se deshidacha. Aún más su rendimiento. La quiere crucenar. Viene por adentro para buscar la pelota. Lucio llega a hacer el sexto. También está en Tano Ben. A ver, centro cerrado, va Mustafa. ¡Gol! 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 Trenur a los 34 minutos Empata el partido de la BH Y el mes uno Trenur uno